Este videoblog se trata de un tip de belleza Y bájenlos, ahorita van a ver Esto es una fermentación Winston Silencio Winston, por favor, sentado Sentado Bévenme ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bueno, este videoblog se trata de un tip de belleza Que ahorita está poniéndose de moda Bueno, por lo menos yo nunca lo había escuchado ¿Qué son los búlgaros de agua? Los búlgaros de no sé qué Pues obviamente investigué y ya me los estoy tomando Me estoy tomando un litro de agua diario Y les quiero platicar cómo me ha funcionado Y bueno, primero que nada ¿Qué son los búlgaros? Los búlgaros son estos Son organismos vivos Son bacterias que se multiplican y se multiplican O sea, ya van a ser como tus mascotas Porque los búlgaros no los venden Tienen que ser por donación Son muy, muy buenos para los humanos Así que bueno, hay mucha gente que hace yogurt Hay mucha gente que hace leche En mi caso es mi agua de todos los días Así que vamos a preparar todo para tener un litro de agua Obviamente la pregunta que tengo que resolver ahorita Que seguramente están haciendo es ¿Para qué sirven? Primero que nada ayuda mucho a la flora intestinal No sufres de inflamaciones Así que con esto se te va a quitar todo Son probióticos Son probióticos súper poderosos, súper naturales Soy muy feliz con mis búlgaros de agua Un litro de agua diarios Ahí les va lo que necesitan Tienen que poner mucha atención Porque son peor que los tamagotchis Hay que estarlos cuidando mucho Porque si no hasta mueren Necesitamos búlgaros Alguien se los tiene que regalar Porque no se venden Ya les dije Así que pues alguien que sepan que tienen búlgaros En este piloncillo Necesitan un colador Una jarra De plástico o vidrio Una cuchara No puede tener Ahí está está mal No puede tener contacto con el metal Porque si no Sueltan cosas tóxicas Que no nos ayudan de nada Y se pueden morir Ahí les va Para que tengan los búlgaros sanos Y se multipliquen Y así puedan empezar a donar Yo, yo, yo Me tomo Un litro diario Entonces yo le echo Ocho cucharadas de búlgaros Un litro de agua Si le echamos Ocho Ocho cucharadas de búlgaros Tenemos que echarle Pues más o menos Unos tres de estos Le echo tres Yo sé que es mucho Pero no se preocupen De verdad se van a sentir muy bien Y bueno Lo ideal es que lo dejen Lo mínimo que lo pueden dejar Son 24 horas Y lo máximo son tres días Esto lo van a tener que tapar Con una servilleta Y déjenle un huequito Porque necesitan un poco de oxígeno Para que hagan toda la fermentación Como debe de ser Lo dejan así 24 horas De preferencia en un lugar oscuro Así lo dejan 24 horas Se lo van a tomar Antes de En cuanto se despierte O antes de que da comida Y antes de acostarse Entonces bueno ¿Cómo sabemos que están vivos? Pues bueno Ahora deben empezar a subir Y bajar La fermentación Es muy parecido El sabor al té pacho Obviamente tiene niveles de alcohol Muy bajo Y mientras más días los dejas Más alcohol tienen O sea ¿Qué quiere decir? Que se lo vas a dar a un niño Es importante que se lo des Solo con un reposo 24 horas Para que el nivel de agua Hacia abajo Oigan Ya Sentado Winston Por favor Hazme un rebelde Winston Hazme caso Sentado Ok Ah Algo importante Yo la primera vez que lo hice De repente vi Dije Salió un gusano Y ya no sabía si habían salido De los búlgaros O de donde había salido El gusano O las basuritas Salen precisamente Del piloncillo Entonces es importante Que si quieren A mi la verdad me da igual Pero bueno Si ustedes son muy asquerosos Pues pueden dejar remojando Primero el piloncillo Para que Si les sale una basurita Se la quiten Y luego ya lo echan al agua Eh Ah Es importante también Que Cuando dejen reposar 24 horas esto Lo que van a hacer es que Lo sacan de aquí Cuelan Los búlgaros Los enjuagan En el chorro de agua fría Los enjuagan solo así Chiqui chiqui Es importante que ocupen Esta rejilla cerrada Porque si no Sus búlgaros Los más chiquititos Se van a ir Entonces no van a ver Que se multipliquen Y que se multipliquen Es importante que agarren Una malla pequeña Y lo vuelven a echar otra vez Con su piloncillo Con su agua Lo dejan de 24 horas A 3 días A 72 Como ustedes quieran Y de verdad Van a sentir la mejoría Yo estoy fascinada ¡Tarán! Recuerden que los búlgaros Les dije al principio Que es un gran probiótico O sea que Te ayuda muchísimo A la flora intestinal Te ayuda muchísimo A regular O sea la digestión Te reduce el colesterol Te ayuda con las asmas Y las alergias Te ayuda Porque es una bebida detox También Así que también Te limpia muchísimo El estómago Te rehidrata De verdad De verdad Pruébenlo Les va a gustar A mí me ha funcionado Francisco y yo estamos felices Quien lo puede tomar Quien sea Y listo Así yo Yo esta agua la hice ayer Ya tiene 24 horas Vean el color Tiene que quedar así ¡Mmm! Y una recomendación más Pueden meterlo al refrigerador Los búlgaros no Los búlgaros tienen que estar en temperatura ambiente En sombra Esto lo pueden meter al refri Y sabe todavía mejor Tomen por lo menos En la mañana Y antes de dormir Y si no Tómenlo uno antes de cada comida Y antes de acostarse Así que bueno Yo ya me voy Este fue mi super tip Estoy fascinada Yo con mis búlgaros He visto mucha diferencia Llevo apenas Como un mes tomándomelos Y esto Pero bueno Yo ya me voy Y no se olviden De darles comentarios aquí abajo Si ustedes ya se los están tomando Si se los tomaron Si sirvió o no les sirvió Pónganlo en los comentarios aquí abajo Denle like Compártanlo con la gente Que saben que tienen este tipo de problemas Así que bueno Y no se olviden por supuesto De suscribirse a mi canal Y díganme que quieren ver Déjenme sus comentarios Yo ya me voy Este Ah también les doy la energía Yo que estaba medio Ah ah De repente empecé a sentirme mejor Y yo creo que fueron los búlgaros Yo todo lo que me está pasando Que está bueno Yo creo que son los búlgaros Así que ustedes tómenselo Y disfruten de sus beneficios Adiós Te lo juro Llevo un mes Un mes tomándomelo Me he sentido súper bien Tómatelo Están buenos No se haya feo Ya vale